¿Qué es la persona de la pandemia en España? Cada día durante muchos meses, ahora varios días a la semana, pero una persona clave en esta pandemia, una pandemia que como sabemos nos ha cambiado la vida y por tanto que tengamos una persona de referencia y Fernando Simón es la persona de referencia. Él es el director del CAES y es una persona fundamental en el papel del ministerio, en la portavocía de la sanidad española o del gobierno de España en ese sentido. Y por lo tanto, persona que vale la pena sin duda alguna entrevistar. Me apetecía mucho. Con Fernando habíamos coincidido en una mesa redonda con nuestro amigo común Javier Arranz, que nos moderó una mesa sobre cómo hacer que una alerta sanitaria no se convierta en una alarma social. Eso hace ya años y ahora es otra historia. Buenas, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Como dices, eso fue hace ya años y al final el tiempo acaba, la realidad acaba superando la ficción, como se dice muchas veces. Hay una primera cuestión que quería hacerte y es un poco cómo llega un virus a España, cómo llega un virus a este país y en ese sentido, cómo estaba la salud pública en España para afrontar una situación como la que hemos tenido. Mira, yo creo que no es este virus en concreto. A España en los últimos años han llegado muchos virus diferentes que podían haber generado emergencias sanitarias de nivel internacional, de interés internacional. Tuvimos el virus del Zika, que en muy poco tiempo se convirtió en una pandemia que afectó solo a la franja tropical, de acuerdo, pero afectó a 94 países. Y luego hubo países como el nuestro en el que hubo casos. Afortunadamente no hubo transmisión local, pero hubo casos. Tuvimos el MERS, tuvimos el H5N1, tuvimos el SARS a principios del siglo. El SARS fue de hecho la primera pandemia, pequeñita, pero la primera pandemia del siglo XXI. El problema no es tanto el que lleguen virus. Virus llegan constantemente. Tenemos un mundo súper conectado, con una movilidad enorme, mucho más de lo que nos podemos imaginar desde nuestros despachos o incluso desde cualquier servicio. Incluso yo creo que ni las empresas aéreas son capaces de entender la magnitud del movimiento de personas y de bienes que se produce cada día en el mundo. Los virus llegan. El problema es llegar a discernir cuándo un virus que llega tiene un rango diferente, un impacto diferente, un riesgo diferente. Y eso no es nada fácil. En España con este virus, en principio, recibíamos una información que nos daba unas características del virus. Es verdad que era información preliminar, es verdad que no se conocía todo, pero las características iniciales del virus no daban un riesgo muy diferente al que pudimos tener con el MERS o con el SARS. Quizás algo menor en cuanto a gravedad. Pero desde luego la transmisibilidad no parecía exageradamente mayor. Había transmisión en China en una única provincia. En el resto de China no había transmisión, salvo gente que había ido a Wuhan y se había ido a otro sitio y transmitía como mucho a su núcleo familiar. No había transmisión comunitaria en otros sitios. Al principio era muy difícil valorar realmente el riesgo que suponía. Y luego, para el mundo, si quitamos ya China y su entorno más cercano, para el mundo hubo un cambio cualitativo enorme, como de la noche al día, cuando Italia notificó de un día para otro, pasó de notificar dos, tres, cinco casos a notificar 263 en un solo día. Eso fue el cambio radical que hubo a nivel global. A partir de ahí ya estaba claro que los riesgos eran diferentes, que los riesgos se tenían que plantear de otra manera. Hasta entonces en España habíamos tenido casos importados y sí que es verdad que para algunos casos de estos casos, ya viniendo de Italia, había habido un pequeño agrupamiento de casos en el entorno del caso importado. Esto nos planteaba una situación de, en Italia está pasando algo, aquí todavía no lo estamos viendo, ¿cuándo tenemos que implementar medidas duras? ¿Y cómo? ¿Y cuáles? Y eso fue una decisión muy difícil porque la información que teníamos no era nada buena. Teníamos un sistema de vigilancia que estaba muy bien, funcionaba muy bien, era de los buenos a nivel europeo para lo que conocíamos, pero desde luego se vio completamente desbordado con esta epidemia. Y si a eso añadimos que no había capacidad diagnóstica porque inmediatamente que hubo los primeros casos en Alemania, Alemania restringió la exportación de kits y toda nuestra capacidad diagnóstica se basaba en PCRs in-house, que se hacían aquí en el Centro Nacional de Micro y en algún otro laboratorio. La capacidad diagnóstica era pequeña, la capacidad de sospecha y de comunicación de la información, tanto del paciente que sospecha su enfermedad, del médico que sospecha un posible coronavirus, de recibir los resultados y la notificación de salud pública tenía un retraso enorme. Con lo cual, no nosotros solos, esto pasaba en todos los países de la Unión Europea, íbamos todos un poco a tientas. Y las decisiones que se iban tomando se iban tomando un poco a tientas, lo cual generaba muchas dudas, mucho riesgo de estar sobreactuando o de quedarnos cortos las dos cosas. Y eso no fue fácil de llevar, fue muy complicado. La presión que hicimos durante los primeros 10-12 días de marzo a las comunidades autónomas para que consiguieran la información suficiente para poder justificar medidas fue enorme. Pero enorme de, bueno, somos en la red, queramos o no, con el tiempo acabas haciéndote amigos de todos. Pero hubo situaciones de muchísima tensión por la presión que ellos recibían de sus propias comunidades autónomas, pero también nuestra, para conseguir información suficiente para tomar decisiones con un mínimo de seriedad. Y eso no fue fácil, eso fue un periodo muy, muy complicado. En ese momento, el CAES, ¿cuánta gente erais? Darnos sensación de un poco quiénes erais los que coordinabais esta pandemia. Mira, el CAES se creó en el año 2004 y se cerró inmediatamente. Fue una cuestión de concepto del CAES inicialmente. Luego, posteriormente, en el 2006, se volvió a abrir como punto de enlace del Reglamento Sanitario Internacional. Y a partir de ahí, hasta el año 2007-2008, cuando empezamos con la crisis, el personal del CAES se suponía que tenían que ser entre 10 y 12 personas. Yo llegué al CAES en el 2012. En el 2012, esas supuestas 10-12 personas, éramos 6. Y había dos que ya tenían firmada una comisión de servicios. O sea, que nos quedamos en 5, 4 o 5. Y, posteriormente, se jubiló una persona, nos quedamos en 3 técnicos más una persona de apoyo administrativo. Posteriormente, en el año 2019, llegaron dos más. Lo conseguimos. Éramos 5. Y a final de enero del 2020, ya con la pandemia, llegaron dos más. Éramos 7. En marzo, se dieron cuenta de que esto era insostenible. Y, a partir de ahí, como centro de coordinación de alertas, tuvimos, una vez declaradas las emergencias, etc., la capacidad de solicitar apoyo de otras unidades. Y llegamos a tener, a mediados de marzo, una unidad que pasó de ser 5 en el 1 de enero, 7 a finales de enero, pasamos a ser 29 trabajando en el CAES. Posteriormente, a partir de mayo, junio, se empezó a volver la gente progresivamente a sus unidades. Y ahora nos hemos quedado en una unidad de aproximadamente 12, 13 personas. Pero sí que es verdad que nos han modificado. Ahora ya se han dado cuenta. Y ahora nuestra RPT es de 25 personas. Nuestra relación de puestos de trabajo. Pero están sin cubrir todavía. Ahora hay que conseguir funcionarios que vengan. Que no es fácil. Sin duda alguna. ¿Cómo recuerdas, Fernando, los primeros días? En primer lugar, había gente que decía hay gripes raras, por un lado, ¿no? Y eso era una cuestión que afectaba. Por otra parte, seguramente las comunidades autónomas tampoco, tú antes decías, no había ninguna fuerza importante de la salud pública para poder llevar a cabo toda la vigilancia. Por otra, además, la situación iba progresivamente complicándose con las cosas, con los casos en Italia, ¿no? ¿Cómo fueron esos días? Mira, nosotros en estos momentos lo primero que haces desde un centro como el nuestro es tratar de buscar, conseguir la información de todas las fuentes que pueden aportar algo. Tenemos algunas que son clave y de las que recibimos información permanentemente. Casi, no voy a decir día a día, porque no están establecidas para que den información día a día, semanal, seguro, pero en estas situaciones sí que se puede forzar mayor frecuencia. Uno de ellos es el sistema de vigilancia de la gripe. Con el sistema de vigilancia de la gripe sí que estuvimos analizando muy detalladamente toda la información. Se vio que no había habido nada raro en la evolución de la gripe hasta mediados de febrero. En mediados de febrero, un poquito más tarde es cuando pudimos hacer análisis, pero hasta mediados de febrero no se observa una pequeña joroba, un efecto un poco raro en la evolución de la gripe. Pero lo cierto es que estos casos de gripe raras que comentas se empezaron a conocer en la segunda quincena de febrero. Alguien empezó a decir, pues sí que yo creo que alguna gripe rara se mandaban a analizar muestras, que había muestras en las bibliotecas de muestras, y no se detectaba coronavirus. De hecho, fíjate que la segunda quincena de febrero hicimos dos estudios de interés en dos zonas con la mayor incidencia de coronavirus en aquel momento, que fue un brote que había en el norte de España, en la frontera entre La Rioja, Navarra, País Vasco, en toda esa zona, asociado a un funeral, y luego un pequeño brote que hubo en Andalucía, asociado al primer caso detectado en Andalucía, que se produjo en Málaga y que generó o se detectaron posteriormente algunos casos asociados, muy pocos, pero el brote de Andalucía fue muy pequeño. Pero sí que se hizo con ellos una prueba. Todas las muestras del sistema de vigilancia de la gripe, que se tenían todas guardadas, se analizaron en los dos lugares. Se analizaron para coronavirus. Y ninguno de los dos estudios detectó ni un solo caso de coronavirus. Ni uno. Es decir, sí que había opciones de que hubiera más casos que no se detectaron. Seguro que hubo algunos. Eso seguro. Probablemente asintomáticos, pero seguro que hubo algunos. Sí que estamos seguros que había mucho retraso en la detección de los casos que íbamos conociendo de coronavirus. No solo por parte del sistema, sino también por parte del propio enfermo. Un enfermo con una sintomatología seurogripal no va al médico hasta que han pasado unos días. El médico lo primero que piensa es una gripe. Vuelvete dentro de dos días y no mejoras. Y es cuando vuelve, cuando en aquella época ya podía empezar a pensar en un coronavirus. Es decir, los retrasos eran enormes. No solo por el sistema que también, sino por la propia dinámica del funcionamiento paciente enfermo con este tipo de enfermedades en aquel momento. Y obviamente, de toda esta información es la que tratábamos de mejorar la oportunidad. Y era muy complicado. Se proponían diferentes definiciones de caso. Se trataba de ser más sensible. Pero claro, nos interesaba confirmar al menos algunos casos. Y para eso teníamos que dirigir las pocas pruebas diagnósticas de las que se disponía en ese momento hacia los pacientes que merecía la pena diagnosticar con seguridad. Porque utilizar muestras en pacientes donde sabes que la probabilidad de encontrarla, de diagnosticarlos con confirmación, es muy baja, no es la forma más eficiente de hacerlo. Necesitamos al menos un caso de cada agrupamiento. Y hay que tratar de confirmar el más probable. Porque no había muestras. Si hubiera habido, obviamente hubiéramos hecho muchas. Entonces, todo este proceso era muy complicado conseguir la información. Nosotros íbamos poquito a poco, pero esto ya te digo, a partir de la segunda quincena de febrero. Teniendo alguno que decía, pues sí, ha habido una gripe un poco rara. Sí que ya la última semana de febrero empezaron a aparecer las neumonías bilaterales. Pero en algunas se confirmaba, en muchas, aunque se hicieran pruebas, no se confirmaba el diagnóstico. Entonces empezamos a trabajar con fuentes de datos del sistema de información sanitaria. Todo lo que tiene que ver con el CMVD, toda la información de fondo que nosotros podemos conocer sobre cuál es la prevalencia que podíamos esperar o la incidencia que podemos esperar de neumonías bilaterales de este estilo. Empezamos a valorar lo que había, lo que se estaba detectando. Empezamos a descartar zonas en las que no había un incremento de casos. Zonas en las que sí que parecía que esas neumonías eran algo más de lo esperado. Y coincidía con las zonas donde se estaban detectando casos confirmados. Que en ese momento, a final de febrero ya, febrero tiene 28 días, estamos hablando del día 25, 26, 27, quizás 28 incluso y primeros de marzo. Coincidían con los dos núcleos de transmisión que se habían establecido, que eran ese núcleo del norte del País Vasco y un núcleo en el centro entre la Comunidad de Madrid y la zona limítrofe de Castilla-La Mancha. Son las dos zonas en las que se estaban detectando esos casos de neumonías bilaterales, quizás con un incremento marginal de la frecuencia respecto a lo esperado. Todo esto nos va alertando. Pero claro, se van tomando medidas que inicialmente corresponden a las comunidades autónomas, que son autónomas en la toma de muchas medidas. Otras se toman a nivel nacional. El ministro de Sanidad firmó, si no recuerdo mal, el 3 de marzo, firmó un oficio prohibiendo eventos de masas en los que hubiera riesgo de movilidad de zonas, países o zonas donde hubiera casos. Con ese mismo oficio, si no recuerdo mal, se prohibieron los congresos médicos, no porque fueran un riesgo en aquel momento, si no iba gente de zonas de riesgo, sino porque ante la posibilidad de que hubiera brotes nosocomiales, los médicos estuvieran disponibles para trabajar y no estuvieran en un congreso, sabiendo el riesgo de transmisión que podía haber y la necesidad que íbamos a tener de los profesionales sanitarios. Y progresivamente se iban ampliando estas medidas. Y ahí llegó un momento en el que las medidas que se tomaban en las comunidades autónomas empezaban a afectar al riesgo del resto de las comunidades. Y en ese momento es cuando ya, esto fue ya entre el 9 y el 10 de marzo, en ese momento es cuando ya no hay opción, ya las medidas tienen que ser coordinadas y a partir de ese momento ya el Estado sí que tiene derecho, capacidad o competencia para tomar medidas coordinadas mucho más potentes, que de hecho implican control de muchas libertades, que implican un estado de alarma. Y hasta ese momento la capacidad de decisión del Estado era relativamente limitada. Sí que teníamos capacidad de influencia en el Consejo Interterritorial. En el Consejo Interterritorial también se tomaron medidas para limitar algunas de las acciones, digamos, en las que se reunía población. Y el Consejo Interterritorial había tomado y aprobado algunas de estas medidas. Yo te digo que hasta que no empezó a haber un impacto de lo que se hace en una comunidad en las otras comunidades, desde el Ministerio teníamos una capacidad muy limitada de gestión. A partir de ahí sí. En este sentido, ¿cómo recuerdas la toma de decisiones por parte del presidente del Gobierno de que genera una alarma sanitaria y se hace el confinamiento? Seguramente tú eres la persona que informas al presidente del Gobierno. ¿Cómo lo recuerdas ese día? Sé que lo has comentado en alguna ocasión, ¿no? De lo que te impresionó esa toma de decisiones. Dice, he dicho algo que ha generado una decisión. Sí, son situaciones muy duras. Nosotros ya te digo, llevábamos días, yo creo que desde aproximadamente el 20, 20 algo de febrero, buscando como locos información que nos pudiera hacer entender si teníamos que dar un paso más o no. Y a medida que vamos recibiéndola, vamos planteando opciones. Primero, ya te digo, mucho más progresivas de lo que probablemente mucha gente recuerda, pero se iban tomando muy progresivas. Llega un momento en el que nos damos cuenta que, primero, no vamos a poder controlar la transmisión porque la información que tenemos no representa la situación actual, sino lo que estaba pasando. Y esto iba mucho más rápido de lo que podíamos prever. En ese momento era 9, 10, 11 de marzo. Y luego porque empezábamos a ver la saturación de algunos servicios hospitalarios. Entonces, esa parte ya fue en dos pasos. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez. Ya nos habíamos reunido con el Comité de Seguimiento del COVID en el que participaba el presidente, si no recuerdo mal, tres, cuatro semanas. Nos habíamos reunido una vez a la semana con él. Pero a partir del día 10 de marzo nos reuníamos diariamente. Y fue entre el día 10 y el 12 cuando tuvimos que conseguir toda la información que pudiera justificar la medida de que tenemos que confinar al país. Tenemos que reducir la movilidad mucho si queremos que esto se controle. Lo de confinar lo deciden ellos, los ministros y el presidente. Nosotros decimos, tenemos que conseguir que la gente no se junte, no se mueva, no se mezcle. Y ya está a este nivel. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros no sabemos. Entonces, cuando estás contando esto, primero tienes muchísimas dudas. Ten en cuenta que en España, desde la guerra, no se había declarado un estado de alarma. Había habido uno con los controladores aéreos, pero que bueno, que afectó a los controladores y a una unidad del ejército que lo sustituyó, no más, para que el ejército pudiera controlar. La gente ni se enteró que había un estado de alarma. Pero ahora estamos proponiendo algo que, bueno, desde el punto de vista de una persona que, aunque yo nací en la dictadura, me había criado en una democracia, es muy duro. Son situaciones que dices, joder, el estado de alarma para hacer que la gente se quede en su casa y no pueda salir. Es decir, te lo planteas y tienes muchas dudas, pero al mismo tiempo tienes toda la información sanitaria, todo lo que está pasando en el país y todo lo que está pasando en otros países, en los que dices, pero si no lo hacemos, vamos a tener una pandemia de verdad, que luego la hemos tenido, pero vamos a tener una pandemia enorme. Estábamos trabajando con muchos grupos de modelización, muchos nacionales, también internacionales. Teníamos información de modelos que preveían para Estados Unidos dos millones y medio de muertos, para España medio millón de muertos. Estábamos yendo, pero vamos a ver, eran modelos que tenían, que utilizaban datos y asunciones que son básicas en los modelos, muy sesgadas, con mucho error, pero eran los modelos de los que disponíamos. Entonces, claro, tienes dudas por un lado y tienes información por otro que dices, joder, lo hacemos algo drástico o nos vamos a la porra todos. Y luego vas viendo, vas exponiéndolo con tus dudas y vas viendo la posición en las caras, en las preguntas que se hacen, vas viendo las dudas de los demás, porque obviamente son situaciones que van a tener un impacto en la pandemia bueno, pero en todo el resto de nuestra vida malo. Entonces dices, vamos a ver, yo os estoy planteando la situación, os estoy dando la información de la que disponemos, y si no lo hacemos os puedo decir que en este rango, pero como mínimo vamos a estar aquí, de casos de muertos, de infección. Como máximo aquí, sería la situación peor. Estaremos probablemente en una zona intermedia. Yo no puedo deciros, no soy yo quien tiene que tomar la decisión de si hay que confinar, cerrar, bloquear, todo eso son palabras que para mí en aquel momento eran muy gordas. Pero lo cierto es que, como has dicho, lo he dicho ya en más de una ocasión, a mí me sorprendió lo que yo percibí como un sentido de responsabilidad y la serenidad además con la que se tomó la decisión. Yo recuerdo que, te lo digo de verdad, que me sorprendió ya más muy gratamente el aplomo con la que el presidente, dejando traslucir que lo que estaba decidiendo y lo que iba a decir iba a ser una decisión muy dura, con esa respiración profunda, ese decir, uff, lo que voy a decir. Pero lo dice, lo dice y lo dice con calma y dice, bueno, pues tenemos que hacerlo. Esto va a afectar fundamentalmente a cuatro o cinco ministerios, pero vamos a vernos afectados todos. Necesito transportes, que me digas qué opciones tenemos para conseguir esto. Sanidad, por supuesto, estáis ahí. Defensa, cómo se puede conseguir implementar. Interior, cómo vamos a controlar a nivel nacional. Y luego, Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestra coordinación con el nivel externo. Economía, vamos a ver qué impacto tiene esto. Todos tenían que opinar. Y obviamente, estamos hablando de que algunos ministerios lo que haces, en realidad, es forzarles a decir, mis funciones desaparecen. Porque lo que quiero es que mi ministerio, ahora mismo, no cumpla nada de lo que tenemos previsto. Entonces, claro, los ministros asumieron totalmente lo que había que hacer, pero desde luego lo asumieron sabiendo que estaban entrando en un túnel. Un túnel muy oscuro. Y eso, desde salud, lo agradecemos. Pero la sociedad, yo creo que no entiende la dureza de las medidas que se tomaron en aquel momento. Si va sector a sector, cuando lo piensan, sí. Pero como población, como grupo, como masa, yo creo que no entendemos la magnitud de las medidas que se tomaron. Una cosa, en ese sentido, que escribió Alex Sarenas hace un poco, un estudio que decía, si se hubiera tomado la decisión del confinamiento una semana antes, y que se hubieran disminuido, creo que alrededor de 23.000 las muertes, y que si se hubiera tomado una semana después, hubieran muerto, creo que alrededor de 100.000 más, o 90 y tantos mil más. ¿Qué piensas cuando ves eso, cuando lees eso? Alex, el grupo de Alex y Jesús Gómez, que forman parte del mismo grupo, y luego tienen todo un equipo detrás. Estuvimos trabajando, los modelos con los que se discutieron las posibilidades, estuvimos trabajando con varios, ellos eran uno y además es un grupo muy potente en cuanto a modelización. Pero sí que es verdad que son modelizadores, digamos, del método. Ellos son físicos. Entonces, los modelos que hacían, que no daban datos muy discrepantes con un modelo que hizo el Imperial College de Londres, que es uno de los grupos a nivel global más potentes de modelización, no eran muy discrepantes, pero sí que ambos tenían un problema, y es que no consideraban las medidas intermedias que se iban poniendo. De hecho, este modelo que te he comentado, que preveía medio millón de muertos en España para el verano, no para ahora, sino para el verano, era del Imperial College. Digo, sí, del Imperial College de Londres. Todos estos datos son datos que sí que iban en esa línea, pero la magnitud de lo que se preveía, si bien podíamos estar en esos datos, no correlacionaba bien con algunos de los indicadores que salían de los modelos. Te quiero decir, todos estos modelos eran compartimentales, más o menos complicados, incluyendo matriz de contactos o no, incluyendo un componente de serie temporal o no. Son modelos compartimentales, los modelos SEIR, susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, etc., que manejamos mucho en enfermedades infecciosas, que se han ido complicando en las últimas décadas, se han ido mejorando muchísimo. Pero, cuando hacíamos las estimaciones de los parámetros que luego surgen del modelo, uno de ellos es la R, el número de reproducción básico, la R0. Este número no se introduce en el modelo, sino que normalmente tú lo que haces es introducir otros parámetros, el intervalo serial, la duración del periodo de incubación, el número de contactos que tiene cada persona, etc. Y, a partir de ahí, el modelo te estima cómo va a evolucionar la epidemia, tratando de ajustarlo lo mejor posible a la poquita información de casos que ya tengas, y te extrae una R que explica esa evolución. En muchos de los modelos que se generaban, incluido en algunos casos el de Alex, que luego poco se fue corrigiendo, las R eran R desorbitadas. Yo he visto modelos, el de Alex era mejor, era más ajustado que otros, pero también hubo que corregir algunas cosas, no del modelo, sino de los parámetros de entrada. Yo he visto modelos de este tipo que daban R de 19-20, que es una barbaridad, ni siquiera el sarampión tiene eso. Entonces, claro, había que ir buscando que los parámetros de entrada fueran los adecuados para que la R tuviera lógica. ¿Que fuera más alta de lo que conocíamos? Bueno, pero que no fuera ilógica. Entonces, los modelos que se generaban, todos generaban dudas. Todos generaban miedo y todos generaban dudas. Y esas dudas no se pueden plantear cuando planteas una decisión de esta envergadura. A mí me hubiera gustado, a posteriori, haber hecho la toma de medidas en enero. Pero claro, con un caso el día 31 de enero en España, a ver quién dice que vamos a bloquear el país. Yo creo que el decir vamos a tomar las medidas del cierre una semana antes tiene unas implicaciones muy gordas. Y el problema no es que no hubieran sido más eficaces, que probablemente sí. No sé si para reducir 23.000, 10.000 o 50.000, no lo sé. Pero sí que hubieran sido más eficaces, seguro. Si hubiéramos implementado mejor las medidas intermedias que había, quizás no hubiera sido necesario aplicar el confinamiento tan estricto que se aplicó. Eso también es cierto. Pero lo cierto es que tomarlas antes sin tener una información, unos datos que avalen mínimamente una decisión de esa envergadura, yo creo que es una irresponsabilidad. Ten en cuenta que hemos hundido muchas empresas. Muchas. La economía ha bajado muchos puntos. Socialmente tenemos un problema ahora, no voy a decir de salud mental gordo, pero es un problema de salud mental grande. De casos moderados, vale. Pero tenemos un problema grave. Ha habido mucha gente que ha fallecido por no querer ir a los hospitales cuando tenían un infarto o un ictus. Ha habido muchos hospitales que no han podido atender, aunque hubieran ido, gente que ha ido con infartos e ictus. Menos de los que han muerto por coronavirus. ¿De acuerdo? Pero ha pasado. Entonces, no es fácil decidir el momento y a toro pasado siempre es fácil. Y sí que es cierto lo que dice Alex. Probablemente, si hubiéramos implementado antes, hubiéramos tenido algunos muertos menos. A corto plazo. Porque si confinas antes y a lo mejor durante más tiempo, a lo mejor posteriormente las otras zonas van a ser más gordas porque la gente sale más desaforada. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí que hubiera habido probablemente menos, pero yo no sería capaz de decir que el haber reducido 20.000 primero en un periodo de cuatro o cinco meses hubiera hecho que no hubiéramos tenido algunos más ahora. No lo sé. No lo sé. Y otra cuestión. ¿En qué momento tú eres, se decide, tú eres la voz de esta pandemia? Y un poco, ¿cómo se te dice? ¿Cómo lo recibes? Tú ya habías sido voz en el Ébola, en los casos de Ébola, tú con Fernando Rodríguez de Artalejo tuviste un papel muy importante en ese sentido. Pero en ese momento, ¿cómo uno...? Es que me recuerda en un curso que hice hace muchos años en Perú que había una persona que le decían la voz de los apagones cuando Sendero Luminoso ponía, atacaba determinados centros y había una persona que salía, ¿no? ¿Cómo es ese momento y cómo te sientes en esa historia? Pues, si te digo la verdad, en este caso fue una especie de un continuo. Como has dicho, con el Ébola también salí a hacer de portavoz. No hubo en ningún momento, digamos, un nombramiento oficial, entre comillas, de que yo fuera portavoz con el Ébola, pero se asumió. Es verdad que antes de que los casos llegaran a España, llegaron en octubre, septiembre, octubre, sí que es verdad que yo ya desde el mes de mayo, si no me equivoco, ya había salido en varios medios porque habían pedido información al Ministerio y el Ministerio había decidido que fuera yo quien hablara por mi posición, porque soy el director del CAES y probablemente tengo no toda la información, pero sí la información de más fuentes. Entonces, yo creo que ya sabía más o menos en el Ministerio, yo entiendo que hasta cierto punto una comunicación de cierta rutina sobre amenazas sanitarias normales, es parte de mi función o parte de la función de la unidad que dirijo. Pero sí que es verdad que con el Ébola se me dio un papel mucho más visible. Yo creo que eso fue una decisión de la Secretaría de Estado de Comunicación en aquel momento, porque por alguna razón pensaron que comunicaba bien, no sé si es verdad o no, pero yo creo que lo pensaron y decidieron que yo saliera más. De hecho, la idea original era que cada uno de los miembros del comité técnico que se había formado, que éramos siete u ocho, fuéramos saliendo uno detrás de otro. Al final, salía yo y luego alguno también salía, pero salían menos. Salió Fernando, salió también Rafa Rafa Delgado, salió también José Ramón Arriba, salieron un poco todos. Luis y Juan también salieron en algún momento, pero sí que es verdad que fui yo el que más dio la cara. Ya desde aquel momento se fue asumiendo como que el director del caso era el que tenía que comunicar y en todas las pequeñas emergencias intermedias que ha habido salía yo. Eran cositas pequeñas que la gente probablemente ni se acuerda. Con el Zika salía yo, con el Chikungunya salí yo y luego en el 2019, a final del 2019, con la listeriosis salí yo. se acabó la listeriosis inmediatamente empieza esto y empieza además casi el mismo día en el que toma posesión el nuevo ministro y al nuevo ministro lo que le habían dicho es mira, tú estate tranquilo, Sanidad es un ministerio relajado, como le dicen a todos los ministros de Sanidad que entran, el único que te puede preocupar es si hay una emergencia sanitaria, que eso es lo que suele tirar a los ministros de Sanidad, pero si no, tú tranquilo y llega y se encuentra con esto y lo primero que hace es preguntar pero bueno, y de esto a mí ¿quién me saca de este lío? Dicen, no te preocupes que hay por ahí un tipo en un sitio que se llama CAES que él da la cara, eso es lo que me dijo él que le habían comentado y lo primero que hizo nada más llegar al ministerio fue buscar a ese tipo del CAES que daba la cara. En aquel momento era mucho más suave, no teníamos todavía lo que pasó posteriormente, por lo tanto, bueno, yo asumía que era una parte de lo rutinario y entré ahí y empecé a comunicar y una vez que entras lo que no puedes es bajarte del barco, no puedes dejar tirado esto, sobre todo cuando te das cuenta que es una función que desde luego no es un caramelito, es algo que nadie va a querer asumir de motu propio y una vez que estás pues tienes que entender que bueno, tú estás ahí, te ha tocado a ti lo asumes, sabes que difícilmente alguien, las funciones de dirección del CAES las puede asumir cualquiera, ahora salir ahí a que te tiren los tomates pues eso ya no es fácil de encontrar y yo no tengo ningún apego a estar aquí ni a comunicar pero sí que entiendo que es un poco responsabilidad profesional el no bajarte del barco cuando no se puede encontrar fácilmente a quien te reemplace, lo puedes hacer mejor o peor, no me importa que se critique porque obviamente aquí hay opiniones, hay muchos expertos y no todos acertamos en todos nunca, es normal que se critiquen las decisiones y que se discutan pero sí que es verdad que la parte de pública no es fácil que otra persona la aceptara y de hecho no ha sido fácil en comunidades autónomas se ha intentado para puestos equivalentes de la comunidad autónoma y no se ha encontrado o si se ha encontrado durante dos días enseguida se han ido porque han dicho esto es inaguantable yo ahí tuve no sé si por como soy por lo que sea he podido aguantar apenas ha sido muy duro pero he podido aguantar y bueno si se ha considerado que yo tenía que seguir haciéndolo pues lo que no podía era quitarme de en medio porque sí porque a mí personalmente me conviniera yo creo que a veces hay que aceptar la responsabilidad profesional que además va en parte ligada a mi puesto y no hay opción yo creo que ha sido básicamente eso me decía Fernando Rodríguez Artalejo que hablé con él me decía para mí Fernando es un gran comunicador una persona que comunica extraordinariamente bien yo coincido con ello y un poco te lo decía al inicio cuando hemos comentado para mí generas tranquilidad algo que en un momento determinado era absolutamente necesario yo no sé cómo digo entrando un poquito en el tema de comunicación no quiero entrar mucho pero ¿cómo es ese inicio con los militares la guardia civil la policía una sensación de esa historia un poco de mensaje de guerra entre comillas un poco tú la ciencia y al lado además de los detrás que también estaban ahí pero básicamente un poco raro era fue muy raro cuando yo llegué allí y de pronto me los vi a todos dije ¿qué ha pasado aquí? ¿qué es esto? pero sí que es raro pero bueno yo creo que al final se lleva mejor de lo que parece hay un concepto de fondo que yo creo que he mantenido o que he intentado mantener no sé si lo he hecho con mejor o peor acierto pero lo he intentado mantener yo cuando salgo a hablar con los medios de comunicación cuando quiero comunicar con los expertos los científicos los técnicos la gente de mi mundo eso lo hago por otras vías no es los medios de comunicación eso se hace en un congreso con un artículo en reuniones científicas en reuniones que se hacen con grupos de expertos y ahí comunicas a los expertos a nivel experto a nivel técnico cuando sales en un medio de comunicación aunque en algunas ocasiones te dirijas a los expertos yo no me dirijo ni a los expertos o es lo que yo he tratado de hacer ni a los expertos ni a los periodistas ni a los políticos ni a los dueños de los medios de comunicación que luego tendrán su línea editorial la que sea yo me dirijo a la población a la gente entonces lo que no se puede es confundir el discurso que das muy técnico al discurso adaptado que tienes que dar a la población y yo creo que no podemos caer tampoco en la trampa de tratar de dar un discurso en el que quedemos bien si hay que decir algo que no es agradable porque hay que encerrarse en casa hay que decirlo luego solo utilizará quien sea para lo que quiera eso a mí me da igual pero yo creo que si es la ventana que tenemos para la gente tenemos que aprovecharla de alguna forma que luego haya utilización o malutilización o bien utilización de esa información es otra cuestión entonces cuando llegan los militares y toda esa parafarnalia que se montó yo primero pienso dos cosas a ver esto tiene sentido o no yo lo primero que pensé es bueno si fueran sin uniforme mejor es lo primero que pensé segundo porque están aquí y ahí ya empecé a pensar en cómo se había estructurado el comité de seguimiento de la crisis en el gobierno eso sí que era gobierno se había conformado con cuatro ministerios sanidad interior defensa y transportes y dos vicepresidentes y el presidente es lo que se había lo que es como se había organizado el comité de seguimiento de la crisis todos tenían un impacto en la implementación de las medidas no en la epidemia o en la información técnica de la epidemia pero sí en la implementación de las medidas de control interior tenía que controlar que se cumpliera defensa estaba apoyando con recursos en muchos sitios y la UME estaba disponible transportes era quien estaba implementando todas las medidas de control de transporte nacional internacional aéreo renfe etcétera y coordinándolo todo y dando las políticas de cómo tenía que ejecutarse y sanidad pues porque dábamos seguimiento al impacto que esas medidas que ellos aplicaban tenían la evolución de la epidemia además de porque es una epidemia sanitaria o sea un problema sanitario por tanto teníamos que estar entonces dices bueno no es tan raro que estén de estos ministerios que a lo mejor en vez del general podía estar un técnico sin uniforme bueno eso es otra cuestión eso ya yo creo que cayó en manos de los responsables de comunicación y de no sé de comunicación de los gabinetes de presidencia de vicepresidencia y de la secretaría de estado de comunicación que decidieron que fuera así yo me sentía raro me sentía muy raro a ver yo era allí digamos el más pequeñito de todos ten en cuenta que estaba con el jefe del estado mayor que tiene un rango de director general para arriba con los directores operativos adjuntos de guardia civil y policía nacional que tienen también un rango de director general para arriba con la directora general de transportes y movilidad urbana y yo soy un director del CAES que tiene rango de subdirector desde hace poquito porque antes ni siquiera tenía ese rango claro yo allí de jefe de todos esos dirigiendo pues ahora habla tú pues tú te callas y habla aquel yo me sentía raro muy raro pero bueno tenía cierto sentido pero es verdad que esa imagen de los de los uniformados llamaba la atención y más con un tipo como yo delante llamaba mucho pero mira te voy a decir una cosa que sí que me han dicho varias personas la primera que me lo dijo me lo dijo mi mujer pero luego me lo han dicho otros sin tener nada que ver con mi mujer me dijo mira cuando los vi cuando te vi ahí con ellos detrás dije pero que han hecho los de comunicación pero cuando los empecé a oír y al cabo de los otros días empecé a oír de qué hablaban creo que vino bien para que las medidas se implementaran mejor y luego me añadió y además me gustaba cuando el de la guardia civil decía y cuidadito los que no decía cabrones pero los malos esos que vais a pegar a las mujeres cuidadito y me dijo eso me gustaba que lo dijera un tíarrón grande enorme lleno de medallas y eso me lo han dicho más luego me lo ha dicho más gente otros me han dicho lo contrario claro pero bueno seguramente fue curioso de alguna forma eso fue un momento y ha repercutido en toda la pandemia sin duda alguna me gustaría un poco yendo al proceso de la pandemia a dos momentos uno la desescalada el momento de la desescalada el momento de junio ir a junio un momento ir a diciembre que son dos momentos que me parecen claves en esta pandemia empieza por junio porque es el primero que viene ¿no? bueno mira la desescalada era un proceso que teníamos que plantear y de hecho desde casi el mismo momento en el que se declaró el primer estado de alarma el 14 de marzo empezamos a trabajar en el proceso de desescalada de hecho incluso se hizo un grupo específico que estaba coordinado por una de las vicepresidentas multisectorial de cómo proceder a toda la desescalada cómo se podía ir trabajando con los sectores para hacerlo bien etcétera y se pretendía hacer muy despacio el problema que tenemos con este tipo de movimientos hacia abajo de las restricciones es que en el marco de un estado de alarma no es fácil de garantizar la progresividad el estado de alarma por ley lo puede declarar el gobierno pero lo tiene que ratificar el congreso inmediatamente entonces cada 15 días tenía que ir el ministro de sanidad y el yo creo que el presidente también pero la verdad es que no recuerdo porque yo no veía el canal congreso o sea que pero tenía que ir el ministro de sanidad a solicitar al congreso que se extendiera 15 días más el decreto de alarma y tenía que haber un consenso en el congreso para aprobarlo entonces a medida que va mejorando la situación ese consenso es más difícil de conseguir esto es lo que me transmitían a mí el ministro y los todos los políticos con los que se hablaba en aquel momento que no eran solo del gobierno nosotros hemos tenido comunicaciones y mensajes y hemos tenido que responder a muchas preguntas de políticos de todos los partidos entonces a medida que se va avanzando y que se va bajando la incidencia el conseguir ese consenso para que se apruebe otra extensión es cada vez más difícil y llega un momento en el que con las conversaciones previas está claro que no va a haber consenso en el congreso y que no se va a aprobar una extensión por lo tanto hubo un momento en el que ese proceso muy lento que teníamos tuvo que acelerarse un poquito es verdad que no fue mucho pero sí que se tuvo que acelerar un poquito quizás una o dos semanas más nos hubieran venido muy bien dicho eso es verdad que cuando se acabó el estado de alarma el 21 de junio si no me equivoco estábamos con incidencias de 8 casos por 100.000 y en ese momento ya teníamos una capacidad de detección enorme teníamos una capacidad de detección muy muy alta y que teníamos mucha digamos una oportunidad en la notificación de los casos también muy buena es decir que la incidencia era muy muy baja comparado con lo que habíamos tenido y comparado con lo que tenían la mayor parte de otros países europeos incluso en ese momento entonces bueno yo puedo entender que llegar a ese consenso para extenderlo un poco más fuera muy difícil y no se llegara a él sí que debíamos haber rebajado el nivel de optimismo estábamos en una situación muy buena pero no podíamos rebajar todas las medidas tan rápido una cosa es que se permita la movilidad y otra cosa es que la gente ya deje de utilizar la mascarilla vayamos abrazándonos por todos lados nos juntemos 200 en una en una habitación donde caben 10 tenemos yo creo que 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 ahí se tergiversó un poco el mensaje no sé si porque lo hicimos mal o porque simplemente había muchas ganas de apertura y y sí que es verdad que la gente durante un periodo de tiempo dio la sensación que esto ya se había acabado y no era verdad no era verdad y eso hizo que no consiguiéramos acabar de verdad completamente con el problema no hubiéramos podido acabar completamente porque mientras hubiera a nivel internacional estábamos a riesgo de tener otra otra ola pero sí que hubiéramos podido a lo mejor ir más despacio en el inicio de la siguiente y luego diciembre y diciembre porque lo de junio probablemente lo dices tú de alguna forma era aunque se hubiera hubiera sido ideal era un poco imprevisible que pasaría lo que pasó pero ya diciembre sí que era claro que pasaría y pasó porque hacemos un enero y febrero con una mortalidad muy elevada y hemos recuperado momentos que probablemente ya pensábamos que no volverían sí mira diciembre fue yo no sé muy bien todos los debates que hay entre consejeros ministros algunos me informan o me cuentan algún detalle pero lo cierto es que no obviamente yo no tengo toda la información pero sí que es verdad que se oyen y se perciben muchas cosas cuando estás en casi todas las reuniones desde el estado desde que se acabó el estado de alarma para conseguir de alguna forma forzar algunas medidas comunes incluso fuera del estado de alarma porque ya te digo que el estado de alarma requiere esa validación por parte del congreso entonces lo que se hizo fue modificar alguna legislación existente sobre el funcionamiento del consejo interterritorial en el que las reuniones o las decisiones se tenían que tomar de una manera ahora lo que se hizo fue forzar a que las decisiones del consejo interterritorial fueran vinculantes una vez que el consejo interterritorial decide no recuerdo si es mayoría simple o mayoría cualificada no recuerdo como es ahora mismo pero que si el consejo interterritorial tomó una decisión determinada se establecieron varios mecanismos para permitir forzar a que todos cumplieran hasta ahora se hacían acuerdos del consejo que es un compromiso individual de que las comunidades autónomas lo van a cumplir y eso entendemos que es por así decir una juro por mi honor yo que sé yo te prometo que lo voy a hacer lo voy a hacer pero luego si no quieres hacerlo tampoco es grave luego está lo que con esta modificación se creó lo que se llaman decisión de acciones coordinadas del consejo interterritorial que esas si se aprueban con ese formato en el consejo luego el ministro tiene que hacer lo que se llama una orden comunicada que se publica en el BOE y esas son de obligado cumplimiento legalmente ahí no puede decidir pues no lo voy a hacer no no ahí legalmente tiene que hacerlas y lo que tienen que hacer es transponerlas a la legislación comunitaria en un plazo no recuerdo si son 24 o 48 horas tienen que hacer un decreto de comunidad autónoma que implemente esas medidas acordadas y eso ya es obligatorio el problema que tenemos con eso es que cualquier decreto cualquier legislación puede recurrirse y si los jueces aceptan ese recurso se deroga entonces tiene y ahí está la parte un poquito perversa las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo por hacer un decreto propio bueno bien justificado y estar dispuestos a defenderlo bien y ahí es donde las comunidades tienen ese margen de juego que no es ideal pero que lo tienen entonces en algunos casos hemos visto que pese a que la comunidad ha hecho un esfuerzo enorme por conseguir implementarlas luego un juez en un momento determinado el sistema legal ha decidido que no era aplicable que no podía aplicarse por ley y en otras las comunidades a lo mejor no han hecho ese esfuerzo enorme y el juez han hecho un decreto que a lo mejor no era tan bueno como debía y el juez también ha decidido que lo tiraba entonces cuando se ha tenido esas situaciones y se ha considerado que era clave porque podía haber un riesgo importante para todos se ha hecho algún estado de alarma intermedio de hecho ha habido dos uno que se aplicaba a municipios específicos con una incidencia de más de 500 de más de 50.000 habitantes de más de 100.000 habitantes y con una incidencia muy alta que se aplicó a un número muy reducido de municipios y luego posteriormente para evitar tener que hacer estados de alarma específicos para cada situación se hizo uno más genérico que permite a las comunidades aplicar medidas de control mucho más duras que no hubieran podido aplicar si no existiera ese estado de alarma pero es verdad que ese estado de alarma no cierra tanto como los previos eso está claro entonces lo que sucedió en diciembre es que estábamos en un periodo descendiendo las comunidades autónomas empezaron a percibir que podían rebajar algunas comunidades algunas medidas de control y se acercaba la navidad y ahí es cuando empezó el lobby de los que tenían problemas económicos todos los la hostelería el comercio los viajes las compañías aéreas todo el mundo empezaron a generar esa frase que se hizo vamos a salvar la navidad que nos hizo un daño enorme y no hubo manera de controlarlo se hicieron una serie de medidas coordinadas con con el consejo interterritorial eran de obligado cumplimiento pero que en realidad relajaban lo que algunas comunidades tenían más estricto pero sí que es verdad que hacían más estricto lo que algunas comunidades tenían más relajado y el resultado no fue el bueno fue malo y si a eso añadimos que esa frase de hemos salvado la navidad porque nos hemos portado bien en el puente de la inmaculada o de la constitución pues la gente percibió que bueno me voy a juntar con mis amigos voy a pasarlo bien y entre eso la fatiga que no lo comunicamos correctamente que quizás el consejo interterritorial tenía que haber sido más estricto pues pasó lo que pasó y lo cierto es que tuvimos un pico muy grande con un impacto muy importante no fue para nada lo de marzo abril eso hay que también que reconocerlo pero fue un impacto muy muy importante y restringido además a un periodo muy corto de transmisión 24 y 25 de diciembre 31 de diciembre y 1 de enero o sea eso y un pelín de transmisión posterior en el entorno familiar que extendió un poquito ese pico pero lo cierto es que si ves cómo se empezó a transmitir después de navidad y cómo ha bajado es que ha sido a una velocidad exorbitante no hubiéramos esperado esa velocidad ni de incremento ni de bajada y ha sido claramente porque la transmisión se restringió a un periodo muy corto en el que no conseguimos claramente que se aplicaran las medidas o transmitir correctamente lo que había que transmitir eso está clarísimo un tema delicado un tema que ha generado polémica expertos expertos que os has explorado ¿por qué esa polémica alrededor de eso? ¿por qué no se ha contado claramente? no sé ¿qué? Mira aquí ha habido muchos grupos bueno estamos entiendo que estamos muchos luego no sé la gente que lo vea cómo va a utilizar la información pero espero que entendáis que estamos en un foro técnico y que lo que voy a decir bueno está en ese marco un poco de entender la información e interpretarla correctamente mira se hizo inmediatamente un comité científico que de hecho se creó creo que fue el 9 de marzo pero previamente había habido muchos grupos de trabajo técnico nosotros desde creo que es desde el 10 12 de enero enero del 2020 empezamos a trabajar con muchas sociedades científicas de hecho el día 30 de enero se hizo una reunión con me parece que había participando 26 sociedades científicas y asociaciones profesionales incluido colegios de médicos etcétera y se tuvo una reunión porque llevábamos ya trabajando documentos con sociedades concretas y lo que se hizo allí fue reunirlas a todas para decir mira estamos en esta situación no sabemos lo que va a pasar pero sí que es muy posible que tengamos que desarrollar muchos documentos con muchos de vosotros entonces se planteó la situación se discutió con ellos se valoró la situación con la información que teníamos en aquel momento sabiendo que podía explotar o podía quedarse en nada estábamos hablando de 30 de enero no sabíamos lo que iba a pasar y el acuerdo final fue que se iban a crear grupos de trabajo de áreas específicas de control de la infección de gestión de pacientes de salud laboral de infectología de unidades de cuidados intensivos y áreas afines de un montón de grupos y de hecho se crearon y hemos venido trabajando con un total si no recuerdo mal la última vez que contamos 41 sociedades científicas si no me equivoco desde final de enero del 2020 es verdad que no están todas las que hay pero todas las que están algunas han tenido discrepancia con lo que se planteaba porque son grupos profesionales que en algunos casos coinciden en su visión en otros casos no entonces hemos tenido que hacer desde aquí hemos tenido que hacer un trabajo de intentar llegar a consensos muy importantes en algunos casos ha conseguido en otros pues alguna sociedad ha dicho bueno yo me quito de aquí porque no me entiendo con los demás o porque creo que no es mi rol o por la razón que haya sido no voy a juzgarlo pero alguna sociedad sí que es verdad que en un momento determinado ha decidido desaparecer y es verdad que tampoco están absolutamente todas eso es cierto eso por un lado luego el día 9 se crea el comité científico en el que se buscó un experto reconocido que además se pidió a las sociedades científicas de atención primaria un experto de enfermedades infecciosas que se pidió a la SEIN un experto en virología que se incluyó desde aquí por parte del Centro Nacional de Microbiología un experto un experto clínico de interna que tuviera mucha relación con infecciosas y que tuviera también independientemente de que fuera microbiólogo o no que fuera básicamente internista un experto en epidemiología dos de hecho uno del Centro Nacional de EPI pero luego sobre todo tuvimos un experto epidemiólogo en investigación en epidemiología que se llamaba Miguel Hernán que está trabajando en Harvard y que tiene muchos trabajos aquí en España y que aprovechamos porque tenemos mucha relación con él para incluirlo y una experta en enfermería también estaba incluida no me quiero olvidar de nadie pero bueno era un equipo formado por nueve expertos más coordinados por mí y por el ministro más un apoyo que recibíamos de otro técnico del CAES y este comité se reunía periódicamente con el presidente además luego además de eso cuando ya se creó el estado de alarma y empezamos a trabajar con los grupos de desescalada que estaban generando todos los escenarios posibles etcétera se creó otro comité de expertos técnicos no recuerdo muy bien cómo se llamaba este comité era un comité muy amplio con muchísima gente de muchos sectores sectores que desde sanidad normalmente no controlamos y que nos costaba es este que he comentado antes que presidía la vicepresidenta cuarta del gobierno estos pidieron que no se dieran sus nombres y lo pidieron explícitamente luego algunos aceptó darlos pero pidieron que no se diera su nombre querían ser un equipo que trabajara la razón no voy a entrar yo creo personalmente creo que es bueno responsabilizarse de lo que uno hace pero entiendo que dado todo el follón que había que algunos viendo las hojas al lobo prefirieran mantenerse anonimato lo entiendo perfectamente y por lo tanto pidieron que nos cedieran sus nombres que ellos eran un experto un grupo técnico que iban a dar un documento al gobierno al estado o a quien fuera al ministerio a la vicepresidenta y que luego desaparecían y que no querían entrar en más juego entonces este crearon los documentos de guía de cómo iba a hacerse la desescalada de alerta temprana de algunas cosas que se habían pedido en este grupo yo tenía acceso a las reuniones no formaba parte de este grupo pero sí que tenía acceso y sé más o menos cómo funcionaba y sí que seguí un poquito a distancia todo el trabajo que hicieron que fue muy bueno sí que es verdad que luego de este grupo se pidieron nombres y algunos aceptaron que se dieran otros pidieron que no se dieran posteriormente por el portal de transparencia se exigió de algunos comités que se dieran su composición y de otros no se dio no se exigió por el portal de transparencia con lo cual ahí ha habido una especie como de agravio comparativo de algunos la gente ha estado expuesta de otros no y posteriormente lo que sí que se hizo fue crear un grupo de trabajo en el ministerio no un comité no un grupo de expertos nada parecido un grupo de trabajo en el ministerio para hacer los informes de evaluación de la evolución en cada comunidad autónoma para dar digamos el proceso de desescalada el paso a los diferentes niveles ese grupo eran funcionarios con experiencia mucha experiencia muchos de ellos del ministerio o afines o adscritos durante ese periodo al ministerio que su trabajo era formar un equipo con los técnicos de las comunidades autónomas es decir no eran un equipo de técnicos creado por el ministerio eran trabajadores del ministerio o adscritos en ese momento al ministerio que trabajaban mano a mano con los técnicos de las comunidades adscritos para trabajar en esto por las comunidades y generar el informe de comunidad y en base a ese informe de comunidad se tomaban luego las decisiones de si había que pasar o no de nivel en una reunión que mantenían los consejeros cada consejero con el ministro en esa reunión participábamos más gente obviamente estaban sus técnicos estaban los nuestros se discutía y se llegaba a una decisión final que normalmente era por consenso entre la comunidad y el ministerio todavía estábamos en estado de alarma pero sí que es verdad que en algún momento no es verdad sí que es verdad que siempre se llegaba al consenso siempre las comunidades decían que lo entendían y que creían que era la decisión buena pero sí que es verdad que había algunas comunidades que decían pero esto me va a generar un problema muy gordo y preferiría que no fuera esa la decisión entonces y a otras cosas luego a la salida exacto entonces yo entiendo que eso es ya un juego político que se tiene que ver en otros momentos pero es verdad que salpicó a todos los técnicos que hacían su trabajo y que yo entiendo que no se debe exponer a estos técnicos que hacen su trabajo como lo hacen todos los días que además son funcionarios quien es funcionario y quien no está publicado en el BOE el salario de los funcionarios está publicado en el BOE y el mío que yo soy funcionario está publicado en el BOE me parece un tanto yo diría que manipulador incluso el que salga una noticia diciendo hemos tenido acceso por fuentes privilegiadas a la nómina de Fernando Simón o de tal funcionario del equipo técnico y cobra tanto pero si lo que yo cobro está publicado en el BOE ¿por qué tienes que dar la sensación de que Fernando Simón tiene una nómina que estaba oculta? es que es mentira ¿por qué no dices que Fernando Simón cobra lo que cualquier otro funcionario de su mismo nivel? incluso menos pero mis complementos son más bajos que otros funcionarios de mi nivel es decir el problema no era el que los funcionarios sean públicos o se sepa de ello su vida el problema es la forma un tanto tendenciosa con la que se utiliza la información de servidores públicos que tienen que estar ahí quieran o no quieran otros se pueden ir ellos no ellos tienen que hacer su trabajo ahí todos los días entonces yo creo que en algún momento se ha hecho un poco pernicioso el uso de la información de estos técnicos científicos este juego de vamos a tratar de desprestigiar cuando esos técnicos no tienen opción ni de defenderse ni de jugar ese mismo juego de desprestigiar al otro entonces yo creo que en algunos casos la gente tiene derecho a la información y hay que dar toda la que se pueda pero en algunos casos yo creo que se ha ido un poco demasiado lejos y yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado fíjate que por ejemplo todos los técnicos que han que trabajaron o participaron en ese proceso de desescalada del ministerio todos forman parte de alguna de las sociedades científicas importantes en España en salud pública o de la sociedad española de epidemiología o de SESPAS o de la sociedad de medicina preventiva de salud pública e higiene o de alguna otra de microbiología de medicina interna de todos todos es decir algunos de ellos son incluso miembros de las directivas algunos de ellos habían sido nombrados por las sociedades científicas para participar en algunos de los otros grupos que te he mencionado antes porque decían que está ahí en el ministerio nos representa nos fiamos de él será más fácil si está allí que si tiene que ir o conectarse desde lejos es decir que no son gente cualquiera son gente con experiencia a nivel no se pone a trabajar en estas cosas a un becario no sé por qué cuando el ministerio dice puesto a un técnico del ministerio a trabajar se le presume un nivel técnico inferior a si lo dice otro no sé por qué son cuestiones que pasan en esta historia de alguna forma porque también ha sido una pandemia con mucho contraste con muchos enfrentamientos y seguramente los que estáis en medio lo habéis padecido ¿no? Algunas cuestiones así rápidas el tema el tema de los datos que seguramente lo habrás vivido ¿no? Esa pasar de no tener datos o tener un sistema de vigilancia muy centrado muy basado en algunas enfermedades a tener mogollón de datos ¿no? a balanzas de datos que cambian toda la historia ¿no? ¿Hasta qué punto se ha mal vivido esa historia? Yo creo que lo que malvivimos fue el darnos cuenta de que un sistema de vigilancia que era bueno para lo que conocíamos servía de muy poco para lo que necesitábamos y yo creo que eso es lo que malvivimos porque no nos lo podíamos creer era un sistema de vigilancia que ya te digo que funcionaba muy bien se había invertido mucho las comunidades lo estaban manejando y gestionando muy bien y de pronto nos dimos cuenta que fallaba por todas partes y luego nos dimos cuenta además de que ya no era una cuestión de la herramienta informática sino que había incluso problemas de hardware de soporte físico que las capacidades de memoria de los ordenadores las capacidades de procesamiento de los ordenadores de los servidores que teníamos no eran suficientes ni siquiera eso entonces claro te planteas pero vamos a ver yo puedo gestionar el software puedo gestionar que la notificación se haga bien pero aquí necesito que haya gente que sepa de conectar cables de qué tarjeta de memoria es la buena de cómo partir ficheros que llegan de fuentes múltiples nos dimos cuenta que si bien no estábamos trabajando mal para la vigilancia habitual que ese salto que estamos diciendo desde hace años que hay que hacer el salto digital para la vigilancia y para todo que llevamos años yo recuerdo fíjate yo llegué a España de nuevo en el año 2003 y si no me equivoco no si fue en el año 2004 o 2005 en una reunión de la sociedad española de epidemiología en Sevilla ya comenté que necesitábamos saltarnos muchos pasos intermedios y digitalizar y automatizar procesos como fuera eso fue en el año 2004 o 2005 si no recuerdo mal quizás fue el 6 pero no más y eso todos lo decíamos estoy seguro que tú lo has dicho en alguna reunión pero no se plasmaba no lo hacíamos seguía habiendo pocos procesos automatizados la gente quiere seguir viendo tocando y manipulando sus datos como si fueran masa de pan y tenemos que aprender a trabajar de otra manera y nos hemos dado cuenta con este sopapo nos hemos dado cuenta que ya no podemos pensar que cada dato lo tenemos que verificar uno a uno que tenemos que establecer mecanismos automáticos rápidos automáticos e instantáneos de verificación y que tienen que salir datos muy digeridos para que nuestro trabajo sea analizarlos e interpretarlos porque si no no vamos a ser capaces de trabajar de aquí en adelante de aquí en adelante eso de la notificación semanal de la notificación mensual de la notificación urgente de algunas cosas va a tener que pasar a la historia ya los datos tienen que estar disponibles permanentemente y con acceso permanente para quien los necesite cuando sea y nos va a tener que llevar un tiempo porque esto lleva tiempo pero no van a ser ya años van a tener que ser meses y esto implica hospitales atención primaria servicios de veterinaria servicios de ganadería servicios de salud alimentaria o de gestión de riesgos alimentarios servicios de salud ambiental servicios de aguas va a implicar que todos esos tienen que tener sus sistemas automatizados su transmisión de datos automatizada a los niveles superiores que el acceso a las bases de datos es instantáneo que tenemos cantidades masivas impensables de datos disponibles y que vamos a ser capaces de analizarlos que es lo que más miedo da un poco has hablado de algo que probablemente no es en la actualidad es algo que todos deseamos que hemos dicho muchas veces pero pensando cómo ves la pandemia en los próximos meses ya no digo de cara al futuro el futuro cercano porque el futuro rejano quien lo sabe y por tanto no tenemos una bola para poder decidir y verlo pero cómo ves el futuro ayer tuvimos un revés con lo de AstraZeneca pero sí que es verdad que por la evolución de los datos y lo que hay es muy posible que en una o dos semanas se pueda volver a vacunar con AstraZeneca y si no bueno es un revés que se puede solventar obviamente algún objetivo se tendrá que extender alguna semana pero yo creo que se puede solventar mira ahora mismo tenemos según el segundo estudio de seroprevalencia teníamos aproximadamente un 10% de la población que se había infectado y tenía un cierto grado de inmunidad no sabemos si total si al 80% si el 90% pero un cierto grado de inmunidad tenemos ahora mismo ya si no me equivoco casi 6 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna y de esos hay un millón 700 mil creo que son o cerca ya de 2 millones que han recibido al menos dos dosis esto implica que ahora mismo ahora mismo ya es muy probable y teniendo en cuenta la tercera ola es decir desde noviembre que fue el último estudio de seroprevalencia hasta ahora hemos tenido una tercera ola quiere decir que tirando por lo bajo tenemos ahora mismo como un 15% de la población que se ha infectado ¿vale? tenemos como aproximadamente ya un 10% de la población que ha recibido una dosis y al menos cerca ya de un 5% todavía no pero cerca que han recibido dos dosis es decir si juntamos lo uno con lo otro tenemos ya cerca por no decir más cerca de un 20% entre un 20 y un 25% de la población que tiene algún tipo de inmunidad probablemente 80-90% de inmunidad seguimos manteniendo las mascarillas seguimos manteniendo una cierta distancia todavía no hemos perdido hábitos afortunadamente y siga habiendo todavía medidas de control cada semana que pase independientemente de lo AstraZeneca cada semana que pase tenemos aproximadamente un millón más de vacunados y esto se va a incrementar radicalmente a partir de la primera semana de abril en el que van a empezar a venir del orden de tres a seis veces más vacunas de las que están llegando ahora es decir si conseguimos aguantar hasta finales de abril sin tener una gran ola o que sea una ola muy lenta despacito porque mantenemos unas medidas de control suficientes nuestra población de susceptibles se reduce muchísimo podemos estar a lo mejor ya a finales de abril con 40 siendo muy pesimistas 50% de la población con un cierto grado de inmunidad si juntamos casos vacunados etc podemos estar ahí no estamos ya tan lejos de ese R de tres al que hay que quitarle dos para que no haya ya más riesgo de epidemia que sería un 66% de la población es decir podemos tener una cuarta ola pero cada semana que pasa sin que aparezca y podemos tenerla además mañana y muy explosiva pero cada semana que pasa sin que aparezca tenemos más probabilidades y eso ya he dicho un montón de condiciones que tienen que cumplirse pero tenemos más probabilidades de que esa ola sea más lenta y más pequeña y cuanto más lenta sea más probabilidades de que sea más pequeña porque cada vez tendremos más inmunes esto durante este año a partir de ahí tendremos a la población prácticamente toda vacunada un grado de inmunidad más importante y lo que habrá que ver es si el virus persiste otro año más o no si persiste tendremos poblaciones de niños muy jóvenes recién nacidos y los pocos que queden sin vacunar que serán los susceptibles mucha menos probabilidad de infección por lo tanto menos transmisibilidad menos incidencia pero riesgo de brotes y riesgo de que haya casos los niños sufren menos tendremos que plantear el siguiente paso que es esto tendrá o no que acabar como una vacuna más de la infancia o como una vacuna estacional para ciertos grupos todo esto todavía nos queda mucho por aprender para saber qué va a significar el problema es que tenemos que aprenderlo de aquí a final de año no tenemos más margen sin duda alguna y una pregunta ya para terminar Fernando me gustaría que dieras una vuelta a qué cosas una vez ha pasado un año un año del inicio un poquito más de un año desde que desde que empezó esta historia pero si tuvieras que cambiar cosas si ahora pensar qué cosas no haría o qué o mejor o qué cosas crees que se hubieran tendrían que haber reforzado para hacer un cambio para hacerlo mejor para para cambiar para para que esta historia hubiera sido diferente ¿qué hay? tienes todas las posibilidades del mundo para poder pensar mira te voy a decir dos o tres cosas que creo que teníamos que haber hecho hace muchos años ni dos ni tres yo creo que llevamos ya 21 años del siglo XXI al que coincide y creo que hay cosas que en el siglo XXI no era yo creo que teníamos que haberlas atacado mucho antes es verdad que la crisis no ayudó pero yo creo que teníamos que haberlas atacado uno nuestro sistema de atención primaria no estaba bien dimensionado en cuanto a profesionales nuestro sistema de atención primaria es algo que pocos países tienen digamos un equipo de primera línea y una barrera para el resto del sistema tan potente tan buena y tan exitosa como la que hemos tenido nosotros y se ha visto claramente en esta pandemia que hemos estado esquilmando o acabando con ese recurso tan bueno que teníamos ahora yo creo que vamos a conseguir que la atención primaria tenga el sitio que tiene que tener y yo creo que es clave es ya no por cuestiones solamente puramente sanitarias desde el punto de vista médico asistencial sino también porque son nuestra primera entrada de comunicación y de formación de nuestra población y creo que eso teníamos que haberlo hecho desde mucho antes si no depende de mí obviamente pero sí que desde mi puesto y todos los que estén oyendo esto probablemente desde sus puestos podíamos haber hecho más para conseguir que eso se hiciera no sé si mucho poco poquito pero todos siempre tenemos alguna opción en algún momento determinado de influir en alguien que sí que puede llegar a buen puerto algunas de estas iniciativas yo por mi parte no lo hice bien y eso lo tengo clarísimo creo que tenemos que tener más reservas estratégicas de las que tenemos hemos estado durante años fijándonos en algunas pero desgraciadamente y tenemos algunas desde hace tiempo pero desgraciadamente nos habíamos dejado para más tarde las que eran importantes ahora dicho eso es verdad que desde el Estado nunca podremos ni creo que debamos tener reservas estratégicas para toda la población nuestras reservas estratégicas que en este caso serían probablemente de equipos de protección tanto productos sanitarios como equipos de protección personal probablemente tienen que dirigirse a garantizar la autosuficiencia durante un periodo no muy largo porque tampoco se puede serían son millones y millones de mascarillas de guantes de batas que se gastan diariamente en España por lo tanto podemos garantizar una cierta cantidad durante un periodo pero tenemos que conseguir mecanismos para que en ese periodo se establezcan otros mecanismos de aprovisionamiento yo creo que sí que podemos tener un almacenamiento suficiente y ya se está trabajando muy duramente en ello y ya tenemos sí que creo que en España y en todos los países del mundo hemos fallado con nuestra visión de la globalización la globalización se ha convertido en el que un solo país nos provee a todos de todo y eso ha sido un error enorme no quiere decir que tengamos que fabricar mascarillas todos los días en España pero no podemos permitir que el único país que puede que fabrica que puede fabricar y que sabe fabricar mascarillas en el mundo sea China tenemos que conseguir unos mecanismos empresariales en España que si es necesario activar producción local se active si podemos conseguir que alguien produza aunque sean pocas rutinariamente en España y que se garantice que se le van a comprar aunque sean un poco más caras y se distribuya en este sistema para mantener esa capacidad en activo a mi me parece bien pero si eso es demasiado costoso por lo menos tener mecanismos para que en tres días una empresa con la que ya se ha acordado algo pueda activar la producción en España y eso tenemos que trabajarlo a medio o largo plazo o a corto o medio plazo y quizás teníamos que haberlo pensado antes yo creo que eso son cosas previas que teníamos que hacer y la tercera teníamos que haber reforzado nuestro sistema de vigilancia llevamos en el ministerio ya bastantes años tratando de implementar la ley general de salud pública del 2011 y uno de los aspectos clave de la ley general de salud pública es la red de vigilancia en salud pública teníamos que haber conseguido una red de vigilancia con todos esos sistemas de información que antes he mencionado y teníamos que haberlo conseguido ya no hemos podido hacerlo por múltiples razones y yo es verdad que he hecho esfuerzos pero quizás no he hecho todos los que debía de haber hecho o no he tenido el tiempo para hacerlos no lo sé pero desde luego ahí sí que el no tenerlo ahora quizás en parte sí que puedo tener yo una parte de responsabilidad luego durante la epidemia durante la epidemia creo que primero lo que pasó en verano ya hemos comentado que no conseguimos dar los mensajes adecuados eso está claro inicialmente yo creo que quizás podríamos haber sido más duros en el momento adecuado no en enero o en febrero quizás podríamos haber sido más duros a principios de marzo no con las medidas con los mensajes a la población yo creo que podríamos haber concienciado más a la gente de que no se tomaran a a broma lo de que si alguien tiene síntomas se tiene que quedar en casa yo creo que eso era clave no podíamos ir mucho más allá porque la información no nos permitía dar con seguridad muchas más cosas las mascarillas es verdad que ha habido mucho debate pero yo ahí creo que sí que se decía que las mascarillas ayudaban pero el proponer medidas que no son aplicables porque no hay es muy el debate de si hay que recomendarlas aunque no haya no hay que recomendarlas yo creo que no es fácil y yo creo que aún podríamos debatir mucho rato sobre esto y me gustaría en algún momento que llegáramos a acuerdos técnicos de cuál sería la mejor forma de hacer pero incluyendo a gente de comunicación social creo que sería importante sí que creo que podríamos haber presionado mucho más a nivel internacional en concreto a la OMS y a China para tener más información antes de mayor calidad yo creo que China probablemente no ocultó demasiada información algo seguro que ocultaría alguna cosa no llegaría a tiempo alguna la querrían verificar y eso retrasa información que luego es clave pero yo creo que no ocultaron demasiadas sí que creo que en muchos casos no tenían suficiente y que en los momentos clave quizás no se hizo el esfuerzo internacional quizás por parte de la OMS quizás por parte de otros grupos para tratar de conseguirla y que nos diera un poco más de luz yo creo que eso fallamos un poco por otro lado también creo que bueno algunas medidas pueden ser muy discutibles por ejemplo el confinamiento se hizo porque había muchas incógnitas de qué medidas iban a servir o no fíjate que en la segunda y tercera ola no se ha hecho un confinamiento igual pero es que tampoco es necesario hacerlo si hubiéramos tenido la experiencia de un confinamiento similar en la primera ola probablemente no hubiera sido igual que alguien salga de su casa a correr el solo no es riesgo para nadie aunque vaya sin mascarilla pero en el confinamiento había mucha presión porque eso tampoco se permitiera y no había argumentos para decir pero qué decís entonces yo creo que sí que hubo situaciones de las que hemos aprendido mucho pero al principio era difícil de valorar yo creo que a nivel personal sí que creo que ya técnicamente tenemos que tener una unidad de modelización nacional que haga modelos pero que coordine a otros modelizadores pero sobre todo que garantice que los modelos incluyen la información técnica específica del problema que nos permite fiarnos de esos modelos eso yo creo que es clave y lo vamos a hacer no sé si en dos meses en tres o en un año pero lo vamos a hacer y vamos a hacer más cosas y yo creo que todo esto son más lecciones aprendidas que cosas que hubiéramos cambiado quizás yo hubiera dentro de mi unidad quizás hubiera mandado a más gente a trabajar a casa antes por ejemplo pero eso es una cuestión interna del trabajo de cómo nos organizamos en la unidad quizás a nivel personal y a nivel interno sí que hubiera modificado más cosas a nivel nacional es difícil yo creo que necesitamos reflexionar mucho sobre lo que se ha hecho lo que se podía haber hecho y lo que se podía haber hecho antes o lo que se tenía que haber hecho después y no creo que ahora mismo yo tenga la cabeza suficientemente clara como para ir mucho más allá de lo poquito que te he dado no te puedo dar más lo siento me ha faltado muchas cosas Fernando ha sido un placer sin duda alguna yo creo que has hecho un repaso fantástico por este proceso de un año duro para ti ha sido supongo muy muy duro muy muy duro y que sin duda alguna con muchas cosas bien hechas sin duda alguna con cosas discutibles pero que serían discutibles para cualquiera sin duda alguna y que creo que en ti emana pues la gestión de una pandemia pues se llama Fernando Simón personaje del año para mucha gente ¿no? para muchas historias pero sin duda alguna un placer haber estado haber conversado contigo yo espero que podamos volver a hablar y podamos comentar de cara a un futuro hacia dónde tiene que ir cómo va a ser el CAES del futuro cómo se va a integrar el CAES con una agencia de salud pública con un centro estatal de salud pública cómo se trabaja con las comunidades autónomas en fin muchas cosas del futuro que seguramente iremos viendo poco a poco será un futuro cercano no te desvistes será un futuro cercano todo esto hay que trabajarlo rápido y yo creo que es importantísimo y para mí ha sido también un placer hablar contigo espero que lo poco que se pueda sacar de bueno de lo que he contado pues que aproveche y que sirva para otros y luego que también ha habido cosas malas has dicho cosas discutibles cosas buenas pero también ha habido cosas malas Joan hay que decirlo también ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que debíamos sin duda alguna pero forma parte de la actividad urbana no todo lo hacemos bien y claro uno tiene que ser consciente de que una pandemia que no conocíamos que no nos había pasado nunca es normal que hagamos cosas bien y cosas mal la clave es que lo que hemos hecho mal nos sirva para no volver a caer en el intento bueno pues muchísimas gracias Fernando gracias a vosotros tus reflexiones un placer gracias a vosotros